Bueno, nos encontramos aquí en el Southwood de Nueva York, en la vía Ustón. ¿Cuál es la vía, Ustá? A ver, 50. 50, ve. 50, 50. A la casa. Esto lo dijo el amigo Phillip para nosotros allá en Marcaibo, mira ahí vos, primo. Lo que pasa es que esta Jibo aquí, como tú sabes, toda esta verga es en inglés, estamos un poco jodidos. Por ir a la verga donde se entra. Por aquí la verga donde se va. Por aquí ves el verguero, gente, por allá. Otro verguero, gente, por allá. Otro por allá. Lo bueno que tenemos guía turístico mismo, y de manera apropiada nos dirigimos para el octavo piso de los apartamentos de Phillip. Pues eso coño no se lo van a saber porque nunca van a venir. Tranquilo, dejen el octavo, muy bien, muy bien. ¿Algo que agregar? Hola, Vivi. Hola. Bueno, la ropa para ustedes. Pagano peruco.